No está mi corazón, salió a buscarte Reñimos desde el día en que te marchaste Andrando a buscarte y lo humillaste No insista, ya no puedo perdonarte No rueguen, no supliquen, no es tu estilo Prefiero recordarte soberana Con esos ojos negros como tu alma Y en cantos por los que perdí la calma ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera Y así le puse fin a mi quimera Por eso ya no siento tu desprecio Ya no tolero el tiempo con la esperanza Si ves mi corazón puedes patearlo Al fin que por tomar de noche fuera ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera Y así le puse fin a mi quimera Por eso ya no siento tu desprecio Ya no tolero el tiempo con la esperanza Y si ves mi corazón puedes patearlo Al fin que por tomar de noche fuera Ahí quedamos con Pamarcos y son los De la Rosa